Daniel Espinosa, Miguel Flores y Eric Román conforman Satfields, este trío de la Ciudad de México que comienza tocando en el Alicia, en el Dirty Sound Bar, en el Centro de Salud, en el Rialonder, en el Foro Niza, ahora conocido como Rico, en cualquier bar que ustedes se puedan imaginar de la Ciudad de México y también de El País. Entonces, posteriormente graban su primer álbum, Homesick, en el Testa Studio, que es un estudio en Guanajuato en el cual tienes la posibilidad de grabar en cinta y de forma análoga. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los miembros se juntan en un cuarto y al mismo tiempo graban sus partes como si fuera en vivo, tal y como lo hacía, no sé, Nirvana, en algún momento usaba este tipo de grabación. Poco a poco Satfields se comenzó a ganar respeto y cariño, no solo entre sus fans capitalinos, sino en el país y en el mundo, gracias a plataformas como Bandcamp, o Soundcloud, o incluso Spotify, o la que ustedes conozcan. Satfields se inicia en 2015 como un proyecto de Daniel Espinosa, Miguel Lara y Eric Román, Satfields se presentó por primera vez desde hace muchos meses en vivo este último fin de semana en la Ciudad de México. El sábado en La Bestia, que es un foro y también es una sala de ensayos, un medio radiofónico ahora, y el domingo en Sangriento. O sea, como que venimos de este contexto de pandemia y es la primera vez que nos presentamos esta, después de ya hace un tiempo. Entonces estamos muy emocionados, vamos a tocar rolas nuevas, como que eso está chido, creo que está chido decirlo de una vez, como que se vienen cosas nuevas y ojalá nos estén escuchando. Pese a que esto de los shows está de regreso, Satfields me platicó que aún están un poco temerosos de que esto vaya a regresar a lo que alguna vez fue con las restricciones, con el encierro. Por lo cual toda la emoción en la escena musical ahorita en la Ciudad de México se siente un poco, pues sí, de emoción porque estamos de regreso, pero a la vez un poco incierta de a dónde va a evolucionar esto. Creo que eso es lo importante también de la música ahorita en México, como hacer mancuernas en momentos difíciles. Creo que lo comunal siempre es algo que saca adelante el arte en general. Si estás en una pandemia yendo a ver a alguien, yo creo que es porque en realidad te interesa. Y aparte de todo, pues lo hace, digo, lo fecha un poco, ¿no? Pero lo hace algo yo creo que sí especial. Para apoyar a Satfields y además bandas de la Ciudad de México, del país e incluso del mundo, escúchenlos en las plataformas digitales, obviamente Spotify, Deezer, Apple Music, pero también en plataformas como Bandcamp, en las que los artistas pueden generar mayores ingresos. Creo que lo digital ya permea muchísimo en todos lados, en tanto en la música como en todos los artes, pues nuestra manera de consumo ya es mucho más digital. Y más que la gente deje de ir a shows o no, que deje de ir a ciertos venues, creo que se trata de cómo están consumiendo la música hoy en día. Y eso es algo raro. O sea, como que los patrones de consumo han cambiado mucho y es una banda como la nuestra, que es independiente, pues se tiene que adaptar también a esos patrones. No por nada estamos como tocando después de muchísimo tiempo de no tocarlo. Justamente Satfields estrenará este año, ya en poquitas semanas, su nuevo LP Superluna. Búsquenos como Satfields en todos lados. Por fin pudimos recuperar el username de Twitter después de que alguien lo tuviera como arrobasatfields por muchísimo tiempo. Entonces somos arrobasatfields en todos lados y pues estamos por sacar nuestro primer sencillo del álbum Superluna, que es lo que se viene. Estén pendientes de todos lados. Creo que ustedes saben qué redes son, ustedes saben qué canales son. Ahí nos vemos. Bueno, espero les haya gustado esta recomendación. Escuchen a Satfields una vez más. Si les gusta, síganlos en sus redes y escúchenlos en Bandcamp, Spotify, ya lo dije, en todos lados, porque esta es una forma de que sigan subsistiendo estas bandas. También contáctenlos si quieren merch, si quieren comprar cassettes, playeras, pines, LPs, lo que ustedes imaginen, contáctenlos. Y bueno, yo soy Luis Mata, me pueden encontrar como dudmata en Instagram y pues nos vemos en el siguiente fanzine sonoro. Sigan en Sin Embargo Al Aire.